¡Atención a todos! ¡Que lo puedo! ¡Con el top! ¡No los hago de ahí! ¡Aprender a mis ritmos! Pepe Reco trae un ritmo, que es muy divertido Amiguitos y amiguitas vamos a ver Y todos en la fiesta vamos a aprender Que con las vocales lo vamos a hacer Pepe Reco trae un ritmo, que es muy divertido Amiguitos y amiguitas vamos a ver Y todos en la fiesta vamos a aprender Que con las vocales lo vamos a hacer ¡Buena atención! ¡Que vamos a comenzar! Con la mano lo vamos a hacer Los inteligentes lo podrán hacer Con un lápiz grande vamos a escribir Lo que Pepe Reco ahora va a decir ¡A ver todos! ¡Vamos a escribir la letra A! ¡Vaya abren un lápiz mágico! ¡Y comenzamos! Es la letra A, A, A Abriendo la boca, A, A, A Escribiendo todos, A, A, A La letra A, 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 A Con A de abrazo y también con A de amar ¡Otra vez! Es la letra A, A, A Abriendo la boca, A, A, A Escribiendo todos, A, A, A La letra A, 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 A Con A de abrazo y también con A de amar ¡Todo muy bien! ¡Pero ahora va a ser difícil! Con la mano lo vamos a hacer Los inteligentes lo podrán hacer Con un lápiz grande vamos a escribir Lo que Pepe Reco ahora va a decir La letra A, 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 A La E, muy bien Es la letra E, 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 E Señalando a todos, E, E, E Escribiendo todos, E, E, E Como un reylete haciendo, E, E, E Es la letra E, 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 E Señalando a todos, E, E, E Escribiendo todos, E, E, E Como un reylete haciendo, E, E, E Ok, parar, ya lo haremos más rápido ¿Hay listos? Con la mano lo vamos a hacer Los inteligentes lo podrán hacer Con un lápiz grande vamos a escribir Lo que Pepe Reco ahora va a decir Con la mano lo vamos a hacer Los inteligentes lo podrán hacer Con un lápiz grande vamos a escribir Lo que Pepe Reco ahora va a decir Es la letra I y la letra O Y terminamos con la letra U Es la letra E y la letra O Y terminamos con la letra U Es la letra I y la letra O Y terminamos con la letra U Es la letra I, 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 I Y la letra O, O, O Y terminamos haciendo también la U Y si no pudiste es porque el burro sabe más que tú Y si no pudiste es porque el burro sabe más que tú Y si no pudiste es porque el burro sabe más que tú Que tú, que tú, que tú, que tú